Una nueva estrella ha nacido en la familia Paleta Ibarra, María Ibarra, la hija de la querida actriz Dominica Paleta, está causando sensación en el mundo del cine. ¿Quieres conocer más sobre la joven promesa que todos están comparando con su madre? Quédate hasta el final para enterarte de todo. En este video, te contamos sobre el debut de María en el cine, su incursión en el teatro y cómo ha comenzado a forjar su propio camino en la industria del entretenimiento. Además, descubre que tan lejos puede llegar la hija de Dominica Paleta. María Ibarra, con 22 años recién cumplidos, es la hija mayor de la actriz Dominica Paleta, una figura muy querida en las telenovelas mexicanas. María ha crecido rodeada del mundo del entretenimiento, pero ha decidido labrar su propio camino. Con una mezcla de belleza y talento heredados de su famosa madre, la joven actriz ha comenzado a destacar por méritos propios. Aunque María y su hermana Aitana son muy diferentes en cuanto a apariencia, comparten la gracia y carisma que caracteriza a la familia Paleta. A menudo se comenta lo mucho que María se parece a Dominica, incluso algunos dicen que parecen más hermanas que madre e hija. En mayo de 2024, María Ibarra hizo su debut teatral en la obra, suficiente, ganándose la atención del público. Su participación fue tan exitosa que rápidamente se unió a una adaptación de As You Like It, de Shakespeare, titulada Como se te antoje. Estos fueron solo los primeros pasos en una carrera que promete mucho. Pocos meses después, María debutó en la gran pantalla en la película, Caras Vemos, dirigida por Gerardo Morán y Daniel Birman. En esta cinta, María compartió créditos con grandes nombres del cine mexicano, como Bruno Vichir y talentos emergentes como Luis de la Rosa. El apellido Paleta tiene una fuerte presencia en el mundo del espectáculo. Dominica y su hermana, Ludvika Paleta, son dos figuras clave en la televisión mexicana. Ahora, con la llegada de María al mundo del cine, la familia continúa con su legado en la industria del entretenimiento. Por parte de su padre, Fabián Ibarra, María también está conectada con la familia Ibarra, que incluye al famoso cantante Benny Ibarra. Es evidente que la pasión por las artes corre por las venas de esta joven actriz. Desde su debut, muchos han comparado a María con su madre. El parecido físico es innegable, pero también comparten una pasión por la actuación que promete seguir cautivando al público mexicano. Con un comienzo tan sólido en el teatro y el cine, muchos seguidores están ansiosos por ver cuál será el próximo proyecto de María. ¿Seguirá sus pasos en las telenovelas, como su madre, o se centrará en el cine? ¿Y tú, conocías a María Ibarra antes de su debut en el cine? ¿Crees que será la próxima gran estrella del entretenimiento en México? Déjame tus opiniones en los comentarios.